Todos somos amigos de la paz, convertirla en un tema de campaña fue un error. Duque En el marco de la cumbre Concordia Américas, el presidente electo Iván Duque afirmó este martes que el mayor error de Colombia fue haber convertido la paz en un tema de campaña política, en 2014, durante las elecciones presidenciales. El error más grande que cometimos como sociedad sucedió en el año 2014 y sucedió porque la paz se convirtió en el tema de la campaña presidencial. Y luego, con el fin de que se convirtiera en un asunto diferenciador, algunos fueron llamados enemigos de la paz y otros amigos de la paz. Yo creo que eso fue un error porque en Colombia todos somos amigos de la paz. Los únicos que han rechazado la paz son aquellos que han estado en la violencia por años, que han tratado de justificar su punto con asesinatos, extorsiones y matanzas. Pero todos queremos la paz, dijo Duque. De acuerdo al presidente electo, el país perdió la oportunidad de construir un gran consenso nacional luego de que perdiera el plebiscito por la paz en 2016 y agregó que uno de sus propósitos es lograr un gran pacto nacional en torno a la paz. Después de los resultados, tuvimos una gran oportunidad de construir un gran consenso nacional para todos unirnos en lo que vemos como paz. Si me preguntas hoy qué quiero hacer, yo quiero construir ese acuerdo nacional que sea basado en cosas bien concretas y muy necesarias, sostuvo. Duque reiteró que no está en contra de la justicia transicional, pero sostuvo que las personas que cometen delitos de lesa humanidad no deben estar en el Congreso de la República. Gracias. 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 Gracias.